Mi nombre es Willington Gonzaga López Carvajal. Soy desplazado del departamento de Caldas. Yo soy un emprendedor. Mi empresa se llama Couchus W. Esta idea de negocio surgió debido a la necesidad de empleo, de sacar mi familia adelante. Empezamos con la fabricación de repuestos para el sector automotriz, motopartes e industria, utilizando como materia prima, material reciclable, como es la llanta de motocarco. El Sena entró cuando yo llevaba tres años de trayectoria en mi negocio. ¿Y qué ha sido el Sena? Un acompañamiento total. Me ha capacitado en servicio de atención al cliente. En lo de motocicleta hice el curso de reparación de motocicleta y mantenimiento. He estado en muchos eventos, he estado en diferentes ferias. Yo estuve en Emprendetec el año pasado. Y ya para esta feria me invitaron. Entonces vamos a llevar este otro producto, que es totalmente la innovación. Este es el eje de mi familia. Esta empresa es el eje, por eso se fundó. Y se trabaja por mi familia. Mi familia es la que siempre está aquí. O sea, todos dependemos de este negocio. Todos vivimos y dependemos y cambiamos nuestra calidad de vida y la vamos mejorando debido a la fabricación de piezas derivadas de la llanta. Gracias. Gracias.